¿Qué tal, Paola? Buenos días. Quiero mostrarte las imágenes lamentables que estamos presenciando en estos momentos. Este incendio que pasó el día de ayer sobre la calle Zapopan en la colonia Jalisco. Y podemos ver las imágenes, pues ahora sí, cómo quedó destrozada esta casa. Nos platican familiares, pues es pérdida total. Ahora sí que son tristísimas, se siente muy feo ver las imágenes. Y más cuando sabemos lo que sucedió, ¿no? Nos estaban platicando acerca de cómo ahorita se encuentran aquí fuera de la casa familiares de la familia Alcalá Hernández. Vemos cómo se colocaron velas, tienen las fotografías de las niñas. Y pues nos platican, hay varios puntos que me gustaría tocar en este tema. Pero primero que nada nos estaban platicando y narrando cómo vivieron los hechos. Que inició desde las 6 de la mañana. Pero pues sí, fue muy fuerte el incendio. Solamente el papá de estas niñas pudo rescatar a la más chiquita de 12 años, que afortunadamente ya se encuentra estable. Pero nos platican, pues ahora sí que sus demás primas de 17 y 14 años no pudieron apoyarlas y perdieron la vida. Quiero recalcar una cuestión de que ahorita los familiares nos platican que necesitan un apoyo económico para varias cosas. Una, para apoyar a la familia en la cuestión de gastos funerarios. Gastos funerarios, porque pues ahora sí son caros. Y otra, pues para también apoyarlos a la familia Alcalá Hernández con el gasto de, pues, perdieron su casa completamente. En esta cajita blanca que tenemos aquí, pues ahora sí que los vecinos, las personas que están viniendo aquí, pues tratan de darles un apoyo económico. Nos platicaban también que se han portado de una manera muy amable los vecinos de la colonia, que los están apoyando a lo mejor con un poco de alimentos, con café. Pero pues prácticamente pasaron aquí la noche, estuvieron haciendo ahora sí como vigilancias, estuvieron tornando varios de los familiares para venir aquí, pues estar apoyando. Cuando se encuentran, tenemos en las imágenes de mi compañero Fausto, ahora sí, al papá de estas niñas, quien fue el que pudo salvar a la más chiquita, pero ya no pudo ayudar a las más grandes. Nos comentan que pues sí tuvo varias quemaduras y pues está desconsolable, ¿no? También tenemos a la abuelita, ella viene desde Michoacán, obviamente en cuanto se enteró, pues vino muy, muy rápido para poder apoyarlas. Pero sí, es muy, muy triste, Paula. Ahorita me voy a acercar a una de las familiares, a ver si nos pueden platicar un poco más acerca de cómo vivieron esto. Buenos días, nos encontramos ahorita en vivo en Canal 10 Quiero TV. Estamos platicando acerca del apoyo que necesitan para poder solventar los gastos de la familia, pues desde los gastos, pues ahora sí, para que ellos puedan, no tienen ahorita una casa donde vivir. Y aparte los gastos funerarios, ¿no? Que son pues muy caros. Nos podría platicar y pues invitar a la gente que pueda apoyarlos, que pues están pasando por un momento muy difícil. Pues mira, ahorita el único apoyo que pedimos es mano de obra para limpiar la casa, que nos ayuden a, pues con un saquito de cemento, lo que gusten cooperar. O sea, sería de mucho agradecimiento, porque realmente pues ellos no tienen dónde quedarse. O sea, ahorita por el momento, así como está la casa, no se pueden quedar aquí. Ahorita pues van a estar con uno de sus familiares. Este, y pues hacer lo posible de poder volver a reconstruir, remodelar, hacer todos los arreglos que deben de, pues estar en la casa. Y pues sí, pedimos ayuda de manos a... Sí, sí. A comentarle a la gente de, a la audiencia de Canal 10 Quiero TV, pues que apoyen. Estaremos dando información de los datos bancarios para que puedan apoyar a la familia Alcalá Hernández, Paula, compañeros, para que pues apoyen a esta familia que está pasando un momento difícil. Muchas gracias, Alan. Sin duda vamos a presentar la información necesaria para que los ciudadanos, que sabemos son solidarios, toda la audiencia de Quiero TV, ayudarán a esta familia que la verdad desde el día de ayer están subidas en un dolor que nosotros pues comprendemos ante la gravedad de los hechos registrados. Nosotros continuamos al pendiente, Alan, de toda la información. Gracias, Paula. Mantendremos aquí para seguir informando.